¿Qué tal banda? ¿Cómo están todos ustedes? Estamos de nueva cuenta en New Beats Stage y en esta ocasión nos acompaña Capital Cero. ¡Un aplauso para ellos! Y bueno, pues vamos a estar escuchando su propuesta, vamos a escuchar su rock and roll y vamos a platicar con ellos. Esto es New Beats Stage, quédense con nosotros. Y bueno, ya estamos aquí con ellos y vamos a presentar la alineación de la banda. Soy Mauricio y soy el bajista. Raúl, guitarrista. Yo soy Hugo, soy vos. Juan Ernesto, guitarrista. Y Joaquín, baterista. Y bueno, pues platicando un poquito de su sonido, nos gustaría que nos comentaran cuáles son sus influencias que los hacen tener el sonido que ahora tienen. Bueno, nuestras influencias son variadas dependiendo de cada instrumento. Por ejemplo, a Joaquín le gusta más el rock, un poco el pop, un poco de soul. Juan Ernesto se inclina más por hard rock, rock un poquito más clásico. Hugo, el rock inglés, que pues creo que es su máxima influencia. En mi caso igual hard rock y a Mauricio, el bajista, pues el funk es lo que más le atrae. Y bueno, pues todas esas influencias amalgaman en el sonido de Capital Cero. Vamos a conocerlos y vamos a escuchar la siguiente rola. Bueno, el nombre fue como una búsqueda, después de estar buscando como varias palabras o cosas con que identificarnos. Encontramos que como cada quien tiene un género distinto, Capital es como el lugar donde se junta todo, todos nuestros géneros, todos nuestros gustos, toda esa influencia musical que tenemos y cero porque partimos de algo que queremos hacer nuevo, no copiar a nadie. Bueno, en México es difícil encontrar los foros adecuados para presentar tu música. Hay que estar buscando, tocando puertas, no sé, invertir en tu música. No simplemente va a llegar alguien y te va a decir ven a tocar, preséntate en tal lugar. Yo creo que hay que meterle dinero a estudios, a grabación de video, fotografía. Hay que estar invirtiendo porque al final de cuentas es un negocio como tal. Si es que quieres vivir de esto y pues yo creo que hay que echarle muchas ganas. No desesperarse y tocar puertas siempre. Los elementos principales que debe tener toda banda son la calidad musical, que tengan un buen acompañamiento junto con los amigos, armonizar toda esa música, esas ideas que tenemos, llegar a un punto en común y siempre aceptar las autocríticas y las críticas externas, que eso nos va a ayudar a desarrollarnos más como músicos y que progrese nuestra música. en esa música. En esa música. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y te vi avanzando más que yo Permanecí jugando con tu ilusión Algo pasó y nos separó Yo esperaré a olvidar todo lo que nos pasó País corazón Un fuerte esfuerzo de habitación Esperaré Olvidar todo lo que nos pasó País corazón Un fuerte esfuerzo de habitación Un fuerte esfuerzo de habitación Con tu dolor Con tu dolor Olvida todo lo que nos pasó Olvida todo lo que nos pasó Un fuerte esfuerzo de habitación Y solo soy Y solo soy Un fuerte esfuerzo de habitación Un fuerte esfuerzo de habitación Esperaré 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 Y bueno, acabamos de escuchar a Capital Cero Y van a estarnos platicando ¿Cuáles son sus planes a futuro para la banda? Bueno, principalmente es filtrar las canciones que tenemos Lemos varias Armar un disco Seguir tocando en festivales En eventos como lo hemos venido haciendo Seguir buscándole Y bueno, que el proyecto de Capital Cero siga creciendo Muy bien ¿Y en qué redes sociales nos pueden encontrar? Bueno, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, SoundCloud e Instagram Como Capital Cero Oficial Y bueno, ellos fueron Capital Cero Los invitamos a que escuchen su propuesta Acá habrán sus oídos y sus mentes a propuestas nuevas Y sigan apoyando al talento local Nosotros los esperamos en la próxima emisión de New Beats Stage Estamos aquí en el Red House para Puebla 222 No se pierdan nuestro próximo episodio Gracias ¡Gracias!